Ya es momento de informarse del quehacer de su municipio por Canal 25 a Chao, a través de Quinchao TV desde el municipio. Un espacio destinado a dar a conocer las informaciones, las actividades y mucho más. Quinchao TV desde el municipio. Amigos de Quinchao TV desde el municipio, ¿cómo están? Buenas noches, muy bienvenidos. Ya estamos nuevamente junto a ustedes para invitarles a compartir parte del acontecer del municipio de Quinchao. En esta presente jornada ya estamos en viernes 12 de agosto de 2016. Así que, invitación para que se quede junto a nosotros. Una cantidad de 45 alumnos del séptimo año básico, pertenecidos a diversos establecimientos educacionales de la isla interior de Nuestra Cún y Quinchao, recibieron esta semana su notebook en el marco del programa Me Por Esto Para Aprender, que anteriormente se llamaba Yo Elijo Mi PC y que fuera creado durante el primer periodo del gobierno del presidente de la República, Michelle of Bachelet. Esta actividad se desarrolló en el Salón Auditorium o Sala de Selección del municipio, donde estuvieron presentes los favorecidos conjuntamente también con sus padres y apoderados. Una cantidad de 47 alumnos del séptimo año básico de la comuna de Quinchao recibieron recientemente en modernos un notebook en el marco del programa de gobierno Me Conecto Para Aprender. La actividad que fue organizada por la Corporación Municipal de Educación de Quinchao se desarrolló en la sala de sesiones del municipio, oportunidad donde asistieron los estudiantes favorecidos de los diferentes establecimientos educacionales de las islas interiores, quienes no pudieron asistir a la ceremonia de entrega de 119 modernos equipos móviles computacionales, realizada en el mes de julio por razones de mal tiempo. Durante su intervención, el alcalde Santiago Torres y presidente de la Corporación Municipal de Educación, indicó que este programa, creado en el primer periodo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, no hace otra cosa que entregar igualdad de oportunidades entre los alumnos que viven en la ciudad con los que habitan en el campo. Recordemos que el programa Me Conecto Para Aprender es una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet, que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación y apoyar los procesos de aprendizaje a través de una entrega de un notebook que incluye una banda ancha móvil por un año a cada estudiante que cursa el séptimo año de educación básica de todos los establecimientos públicos del país que no hayan recibido previamente un computador del programa Yo Elijo Mi PC. El gobierno de Chile dice, tenemos que hacer un gobierno inclusivo, donde haya equidad, donde los niñitos, que bonito, puedan competir con sus pares, con sus compañeros de estudio, de séptimo o del curso que sea el más adelante y competir en igualdad, igualdad de condiciones. Este es un material didáctico lo que entregamos hoy, que a usted le va a permitir navegar. ¡Gracias! 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 Durante la última reunión de Consejo Municipal, efectuada este martes 9 de agosto, se hicieron presentes representantes o personeros del Ministerio de las Públicas. De esta manera se hicieron presentes, específicamente a Bruno Ruiz, coordinadora de la construcción del puente sobre el canal de Chacao, y María Fridale, que es la encargada del Plan Chiloé de Parque Vialidado, donde se refirieron precisamente a los alcances, avances, de lo que dice en relación con el proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao y también lo que dice en relación con el proyecto de un puente sobre el canal de Alcambio. Durante la última reunión de Consejo Municipal de Quinchado, efectuada este martes 9 de agosto, personeros del Ministerio de las Públicas, expusieron los avances del proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao y puente en canal de Alcagua, respectivamente. Es así como dieron a conocer una detallada exposición Álvaro Ruiz, coordinador del puente Chacao, y María Fridale, encargada del Plan Chiloé por parte de Vialidada. María Fridale, señaló que el caso del estudio de prefectibilidad del proyecto de construcción sobre el canal de Alcagua, se lo adjudicó el estudio, la empresa consultoria de ingeniería y estudios limitada por un valor de 380 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses desde agosto del presente año. La persona del MOP señaló que la idea es que la empresa que se adjudica el diseño, la misma realiza en la construcción del viaducto que permitiera unir la isla de Quinchado con el resto de Chiloé. En Puente de Alcagua nosotros el 3 de agosto ya salió la resolución donde se adjudicó el estudio de preinversión del puente de Alcagua. ¿Cuál es la idea del preinversión? Nosotros tenemos muchos documentos, muchos estudios con respecto al de Alcagua, al puente y todo. Lo que pasa es que con la experiencia del puente Chacao, nos dimos cuenta que nos faltaban algunas ingenierías básicas para poder llamar el diseño definitivo de la construcción. Y además esto es un estudio que dura 18 meses, en el cual nos va a poder determinar cuál es la tipología efectivamente buena para poder cruzar el canal, porque es un canal navegable. Entonces nosotros tenemos algunas ideas, el consultor tiene que entregarnos un diseño de pre-factibilidad, un pre-diseño, para poder después llamar bajo el mismo sistema que se está llamando el puente Chacao. O sea, diseño y construcción juntos. Pero para eso tenemos que tener una tipología efectiva. Y de eso se trata. Por una cuestión de precaución, ¿entonces se va a alargar? ¿Se van a esperar 18 meses? ¿Esto iba a ser menos tiempo? No, no, no. Siempre fueron 18 meses el estudio de pre-factibilidad. Menos no se puede. Menos no se puede porque hay que hacer algunas mediciones de desocabación. Hay que hacer mediciones del viento, que es lo que se está haciendo, lo que se hizo en el Talcabo. Que nosotros no lo tenemos en nuestra ingeniería, nosotros tenemos ingeniería básica de fondo de marino, tenemos todos los estudios de mecánica de suelo. Todos esos estudios los tenemos, pero nos hacen falta estudios que nosotros con el puente Chacao nos dimos cuenta que el Talcabo no los tenía. Y eso es lo que estamos, ese estudio va a arrojar ese tipo de información. Lo voy a llamar al diseño y a la construcción para poder llamar después ese proyecto ya definitivamente. Esperamos que sea antes Esto es prioridad presidencial, todos lo sabemos en general, pero queda muy poco tiempo del gobierno de la presidenta Michal Lachalé que va a avanzar, así que no se... O sea, yo eso no se lo puedo garantizar. Lo que nosotros estamos haciendo es que ojalá terminarlo más pronto. Ya el 3 de agosto empezamos con el estudio, 18 meses tiene que terminar y de ahí ya sacar la rentabilidad del diseño y la construcción para poder llamar después ese proyecto ya definitivamente. Esperamos que sea antes de que termine este periodo, pero eso no se lo puedo garantizar. Bueno, un grupo de Chiloé señalábamos con el puente Chacao que diseño y construcción no es bueno hacerlo juntos. No, yo estoy totalmente en... ¿Cuál es un poco el criterio de eso? Eso quería preguntarle a usted como profesional. O sea, sobre todo con estos puentes en los cuales nosotros no tenemos expertise. O sea, nosotros nunca hemos hecho un puente colgante. El primero es el puente Chacao. Este otro también puede que no sea colgante, a lo mejor es atirantado, tiene otra tipología que tampoco tenemos experiencia. Entonces, la idea es que la persona que construya sea responsable del diseño del diseño. ¿Ya? Una, acortamos los plazos. Y dos, en la construcción se hace mucho más segura al tener la misma persona que diseña, hace la construcción. ¿Cuánto dinero hay en lo que es el trabajo de este tema de los 18 meses de esta proyecto? Son 378 millones en el estudio de Prefactibilidad. ¿Y el nombre de la empresa? Se llama... Consultores de Ingeniería y Proyectos Limites. ...de 108 personas, hombres y mujeres, que pertenecen a diversas islas interiores de nuestra comunidad y Chacao, podrán obtener fuentes laborales. Estamos hablando aquí de las personas vinculadas de la empresa salmonera, o también que se han visto afectadas por el fenómeno de la manía roja. Estamos hablando de la aprobación de dos proyectos PMU con fondo de la SUTEL, que fueron presentados por el municipio de Quinchado, para de esta manera validar en parte la sesentía. Nos da cuenta de ello, nos dio a conocer precisamente esta buena noticia, la jefa del CEPLAN, la señora Leonor Herrera. Activamente nos acaban de informar desde la SUBDELE que han sido aprobados dos nuevos proyectos PMU. Son programas de mejoramiento urbano que nos van a permitir hacer absorción de mano de obra para personas que están afectadas por lo que ha sido el tema de marea roja. Estamos hablando de 108 personas más que se sumarían a las 107 anteriores que estuvieron beneficiadas a través de dos proyectos anteriores. Los sectores son el mejoramiento de espacios públicos de áreas verdes de Isla Meulín, Kenak, Kawash y Teuquelín. Ese es uno. Y el otro es el mejoramiento de espacios públicos de áreas verdes de los sectores de Islas Apeao, Chaulinec y Alao. Estamos hablando de dos proyectos que tienen un monto aproximado de 60 millones cada uno aproximadamente. ¿Pero cuéntanos por cuánto es el periodo de tiempo de trabajo? Lo mismo que el anterior. Son cuatro meses de trabajo. El proyecto contempla un contrato de trabajo para las personas por estos cuatro meses y por lo tanto toda la cobertura médica y de salud que se requiere y del tema social. Y media jornada de trabajo. ¿Por un sueldo de…? Son líquidos 150 mil pesos, pero con imposición y todo eso son 220 aproximadamente. ¿Cuánto comienza ya en si la gente debería empezar a trabajar? Nosotros, bueno, nos acaban de informar, así que esto es muy, 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 muy fresquito porque hace breves minutos atrás nos informaron que ya están aprobados. Así que yo espero que dentro de las próximas semanas ya puedan comenzar a trabajar porque esto significa que hay que hacer el proceso de selección de estas personas. Entonces yo creo que lo más probable es que a final de mes recién podamos tener el listado de las personas que van a comenzar a trabajar como para que comiencen a partir del primero de septiembre. Bueno, y a través de una importante y emotiva ceremonia o acto, también sencillo pero muy insignificativo, se dio un realce importante a la celebración del Día del Dirigente Social. De esta manera, alrededor de 90 dirigentes sociales, no solamente de Achao, sino también de los sitios de la edad de los rurales, como también de las islas interiores, participaron de esta actividad donde estuvo presente el señor alcalde de Nuestra Comunic, Hinchado Don Santiago Torres Águila, quien entregó su saludo al comenzar este evento, donde también se hicieron presentes los concejales Raúl Mancilla, como igualmente José Vivar y Washington Ulloa. De esta manera, también se entregaron reconocimientos a aquellos dirigentes por su importante y arda labor por mucho tiempo también en servicio de sus comunidades. Alrededor de 90 dirigentes sociales de la Comuna de Quinchado, participaron en la celebración del Día del Dirigente Social organizado por el municipio, la cual tuvo lugar este lunes en un local de eventos ubicado en el sector de Chullec, en la vecina comuna de Curaco de Vélez. De esta manera, recibió a primera hora las palabras de bienvenida por parte del alcalde de Santiago Torres Águila, quien junto con agradecer la amplia asistencia de los dirigentes que llegaron de Achao, sectores rurales y de las islas interiores, expresó sus felicitaciones al celebrarse tan significativa fecha, mencionando, vaya para cada uno de ustedes, mi más afectuoso saludo al celebrarse esta fecha que nos permita hacer un alto en nuestras actividades habituales para reconocerles públicamente la inmensa labor que desarrollan en beneficio de sus comunidades. Ustedes son los que entregan, parte importante de su tiempo, con la única finalidad de sacar adelante sus organizaciones y lo más importante, sin pedir un peso a cambio, eso es verdadera vocación de servicio. En la oportunidad, Sonia Esparza, dirigente social del sector de Quinchao, junto con agradecer por la invitación para celebrar esta importante fecha, expresó sus agradecimientos al alcalde de Santiago Torres por su incondicional apoyo durante estos 12 años de la buena alcaldicia en las más diversas áreas. En tanto, Adelina Navarro, otra destacada dirigente social de Achao, reconoció que durante la actual administración municipal se ha producido un cambio radical en el sentido de las diversas obras y adelantos materializados lo que ha venido a dignificar la calidad de vida de su gente. Otro de los dirigentes que hizo uso de la palabra fue Alfredo Tenorio, de Isla Chaulenec, quien igualmente señaló que durante el período del alcalde de Santiago Torres se han producido enormes adelantos, como la electrificación, mejoramientos de caminos, movilizaciones escolar, entre otros. En la ocasión fueron reconocidos los dirigentes Alfredo Tenorio, de Isla Chaulenec, Teresita Puñoz, de Isla Quilac, Raquel Weicha, de Isla Cahuach, Manuel Mayorga, de Isla Meulín, Rosa Alarcón, de Isla Chaulenec, Guido Vivar, de Quinchau Alto, Álvaro Aguilar, de Isla Chaulenec, Luzmenia Levich, de Matao, y Carlos Weicha, de Isla Piao, quienes reciban un presente de manos de la primera autoridad de comunal. Durante esta actividad se hizo entrega del cuaderno del dirigente, como asimismo disfrutaron de la actuación de la conocida cantante Carla Galarse, radicada desde hace algunos años en la comuna de Kemchi, quien hizo pasar un grato momento con la interpretación de conocidas canciones del cancionero mexicano ranchero, jornada que concluyó con un exquisito curando al hoyo. La verdad es una. Nosotros tenemos que ir cambiando, ir haciendo un gobierno comunal, en la cual tengamos que atenernos y apoyarnos en la normativa y en las leyes. Para eso se hizo unos talleres, para un poquito entrar en el tema. y nosotros queremos que, en su momento, y no tan lejano, ustedes también tengan la representatividad y tengan que participar en actividades organizadas por la Ley 20.500. La 20.500 es la ley que dice que nosotros tenemos que organizar el Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. No olvidarse. En su momento ustedes tienen que formar parte del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que eso estaría compuesto por doce dirigentes entre ustedes. Entonces dirigentes, sean dirigentes de organizaciones territoriales, dirigentes de organizaciones funcionales. Aquí tiene que estar constituido ese Consejo en su momento. ¿Y qué da el Consejo de las Organizaciones? Le da la Facultad, le da el Poder, para que ustedes puedan asistir, sean o no invitados, a las sesiones de Consejo, de Consejo Municipal, y que ustedes tengan la posibilidad de intervenir. ¿Tienen derecho a vos? Importante, ¿verdad? Este es un gobierno inclusivo, este es un gobierno participativo, así como quiere la Presidenta de la República, en la cual ustedes se han valorado en su justa dimensión. Importante. Y esas doce personas que en su momento ustedes, en otra asamblea, algo parecido como esta, tengan que elegir su directivo, su Presidente, su Secretario, su Director, etc., etc. Es decir, ustedes están entrando en el Gobierno Comunal, y ustedes van a ser muy bien catalogados en ese sentido. ¿Cuánto antes se le había dado esa posibilidad? Está cambiando, está cambiando el Gobierno en ese sentido, y queremos que este proceso, así como el proceso constituyente, en la cual nosotros tenemos que llegar a una asamblea constituyente, nosotros también aquí tenemos que hacer un proceso con sus etapas para llegar a un lugar que le corresponde a ustedes, y que levanten la mano y levanten la voz si es necesario. Importante, ¿verdad? Son considerados en la más alta dignidad y respeto como dirigentes sociales. Esta reunión es más que nada un llamado a que ustedes exijan al municipio. Esto es porque yo tengo que irme, pero tengo que dejar lanzado esta inquietud, y que la ley les permite pedir al municipio que, de una vez por todas, se forme el Consejo de las organizaciones de la sociedad civil. Doce personas que defenderán los intereses de la comuna, que opinarán con respecto a algunos proyectos. Doce personas que pasan a ser una parte más del Consejo Municipal. Bueno, ya quiero que muy pronto, junto con las que lo apoyan, las que lo ayudan, Marilí Vivar, especialmente Dideco, don Antonio Gallardo, tiene que estar entonces dando la pauta, dando cómo es el proceso para constituir este Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y ustedes quedan en el pedestal más alto frente a lo que nosotros tenemos que considerar como valor de persona, como valor de dirigente social. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡La ayuda! Mi chiquitita, mi chaparrita, mi consentida tú lo serás. Te quiero mucho, eres mi vida y no te olvidaré yo jamás. Muy bonito, estoy muy agradecida de nuestro alcalde, porque él ha sacado adelante aquí a Chao, porque yo le voy a hacer una, una, ¿cómo se llama? Observación. Sí, de cuando yo vine aquí en este pueblo no había nada. Yo estoy contentísima porque este caballero arreglaba las islas, tiene todo pavimentado, no sé qué, las calles, no sé qué, el camino, qué sé yo, y aquí mismo. Entonces, a Chao ha crecido, ha crecido y eso lo hace la gente cuando apoyan el que tenemos adelante, el que gobierna la municipalidad y con todos sus concejales. Todas las organizaciones, las instituciones y eso es un valor grande. Y este evento que se hizo aquí, estoy contentísima porque me siento emocionada y agradecida también, como les digo, de toda la municipalidad, todos los que organizan, la Yanet, la Marilí, todos los que están ahí trabajando, levantan esto, para que así se salga bien todo. Bueno, agradecer especialmente a don Santiago, como sus 12 años como alcalde, también a los concejales por su apoyo, como decía el caballero recién, si no hay unión, no hay logros. Para que haya logros tiene que haber unión con las autoridades, con las comunidades. Don Santiago, gracias por preocuparse por el deporte rural, que soy presidenta del Deportivo. Siempre contamos con ustedes, avanzamos mucho como institución y no solamente nosotros, como Villa Quinchado, también los otros sectores rurales. Como coordinadora del adulto mayor, también gracias a todas, a ustedes especiales, a las autoridades, siempre estuvieron presentes. Y aquí anda la presidenta también de los abuelitos. Bueno, y agradecer el compartir de hoy día, yo creo que es una etapa, como decía usted, que termina, pero yo creo que va a seguir hoy, muy bonita, la satisfacción de haber avanzado como comuna. Y seguir mirando los avances, porque hay muchas cosas todavía para hacer, yo creo que cada vez vamos creciendo. Y eso sería todo, agradecerle a todos, la gente de las instituciones, por dar su tiempo a sus comunidades. Yo sé que no es fácil, pero se puede. Agradecer también a las personas encargadas del deporte, la señora Natalia, que siempre cuando uno va, está con una muy buena disposición. A la Yané Vival, también con los abuelitos, muy grata su atención. Marilí, por allá con Don Joel, en la parte de la organización. Así que a todos, un millón de gracias. A pesar del mal tiempo, los niños se dieron cita en gran cantidad el día sábado 6 de agosto, en el gimnasio fiscal de Chao, una actividad que fue realizada por la municipalidad de Quinchao para acelerar el Día del Niño. Con muchos concursos, premios, golosinas, sorpresas, fue lo que ha sido también una jornada que estuvo llena de colorido y alegría. Una inolvidable tarde vieron los niños de la comuna de Quinchao, que este sábado 6 de agosto se acercaron hasta el gimnasio fiscal de Chao, para acelerar su día, evento que fue organizado una vez más por el municipio de Quinchao. De esta manera, a través de movilización que dispuso el municipio de manera totalmente gratuita, llegaron en gran número, no solo menores del radio urbano a Chao, sino también de sectores rurales como Chequian, Quinchao, Matao, Butique, Coñab y Alto La Paloma, quienes disfrutaron de un entretenido espectáculo que estuvo lleno de juegos y sorpresas. En la oportunidad, los festejados recibe el alcalde de Quinchao, Santiago Torres Águila, que contó con felicitar a los niños por celebrarse su día este domingo 7 de agosto. Sin embargo, nos hemos querido adelantar como municipio de tal manera que nuestros niños lo pasen en esta fecha junto a sus padres y sus familiares. Nosotros siempre nos hemos preocupado en los derechos de nuestros niños de adolescentes, para muestra un botón la creación de la oficina de la OPD. En la oportunidad, los niños compartieron una agradable jornada, llena de colorido y diversos juegos, como camas elásticas, juegos inflables y una serie de sorpresas más, además de dulces y golosinas. Bueno, y así estamos concluyendo lo que ha sido parte del acontecer de su municipio en esta presente edición de Quinchao TV, desde el municipio, en jornada de día viernes 12 de agosto de 2016. Muchas gracias por su compañero. No se olviden, los esperamos el próximo viernes con más actualidad, con más y parte del funcionamiento y también del accionar de su municipio. En Canal 25 a Chao, hemos revisado juntos las principales actividades de su municipio durante estos minutos a través de Quinchao TV, desde el municipio. Gracias por su sintonía. Y será, hasta la próxima.